Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti escorpión, en el mensaje de los ángeles esta semana te dicen que ha llegado el momento de que descanses. Tómate tu tiempo para relajarte. Cuando se trata de dormir, duerme. No estés pensando en solucionar alguna situación en tu vida. Trata de darle a tu mente el descanso que necesita para que empieces a relajarte y evites que llegue alguna enfermedad física, mental o espiritual a tu vida. Así que ha llegado el momento de que descanses. Date la oportunidad de relajarte, de tomarte el tiempo necesario para que puedas descansar como debe de ser tanto física, mental y espiritualmente. En la prosperidad, te dice el universo, ha llegado el momento de meditar. Medita. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Cómo estás administrando tus finanzas? ¿Qué estás haciendo con el mucho o poco dinero que está llegando a tu vida? Tanto si tienes un negocio o si trabajas para alguien. ¿Qué estrategias no están funcionando? Y ya te lo habían dicho y sigues, sigues poniendo el dedo en el renglón. Ha llegado el momento de meditar. ¿Qué es lo que no estás haciendo bien en tu vida para la cuestión de la prosperidad? En el amor, te dice el universo, que no te preocupes. Está por llegar un nuevo amor. Esta oportunidad que tú tienes, vívela, disfrútala. Si ya estás en una relación, no quiere decir que va a llegar un tercero en discordia. Al contrario, es que vas a conocer realmente a la persona. Te vas a volver a enamorar de esa persona con la cual tú decidiste compartir tu vida, compartir tu amor, tu casa. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que está por llegar ese nuevo amor. Así que comienza a prepararte, estructurando tus tiempos, prepararte física, mental y espiritualmente para que puedas recibir a este nuevo amor. Con toda la energía, con toda la paz y la tranquilidad, ya es justo. Después de tanto tiempo de soltería, después de tanto tiempo, te dice el universo que tu corazón ya está sanado, que tu corazón ya está limpio, que tu corazón está fortalecido para que te puedas dar la oportunidad de este nuevo amor en tu vida. En tu prosperidad, te dice el universo, que tu número de la suerte es el 2. Tu color para esta semana es el que te va a ayudar a estar en paz y tranquilo, es el blanco. Es el color que te va a ayudar a tener esa paz, esa tranquilidad. Y tu día de la suerte, de éxito y prosperidad es el número 1. En tu acuerdo, querido escorpión, con el que vamos a trabajar esta semana, es el acuerdo número 1 que dice, sé impecable con tus palabras. Así de sencillo, sé impecable con tus palabras, disfruta del cielo en la tierra. Todo lo tienes, es cuestión de que descanses, de que medites y te apertures al nuevo amor que está por llegar en tu vida. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.